Gracias por ver el video. Vivir, yo qué sé, escuchar música, ver películas, ver libros... Es ser todo, es ser compasivo, es ser... Para mí es ser todo, ser humano. Mi grande misterio es todo. Para ayudar a la gente y siempre piensas que en el lugar de alguien tiene que ser tú. Es todo, supongo. Solo aceptar por ti mismo lo que aceptas por la gente. Para mí, ser humano es todo. Es sobrevivir, existir, amarte y disfrutar de todo. No te puedo responder a eso. Así que arte es solo una idea, arte es una idea humana. Bueno, porque lo creamos nosotros, ¿no? ¿De quién iba a ser? Pero los animales también pueden crear, ¿eh? O no, o no. Sí, es necesario para vivir. Pero es posible, es arte. Desde que el humano es humano, el humano hace arte. Lo humano es obra de arte. Es una obra de arte. Y todo que la humana puede crear es arte. Arte es hecho por la gente, no es inventado por Dios. El humano es obra de arte. Ser humano es una obra de arte de puta madre